¡Hola, hermanos! Esta semana se nos complicó la vida y no pudimos hacer el video que queríamos hacer. Ya vendrá ese video en otro momento, pero como hoy no tuvimos mucho tiempo y nos tenemos que ir más tarde a casa de los papás de Siemen a celebrar el cumpleaños de su papá, decidimos que mínimo les vamos a dar un tour de nuestro departamento y platicarles un poco cómo vivimos en Oslo. Hace como un año, cuando apenas estábamos empezando el canal, saqué un video de cómo habíamos comprado un departamento en Holmestrand, que voy a poner el link por aquí, y ahora decidimos mudarnos de regreso a Oslo. Entonces hemos vivido en muchos lugares en los últimos tres años. Ya les contaré en otro video por qué decidimos regresarnos. Ahorita rentamos y la verdad estamos súper contentos de habernos mudado de regreso a la ciudad. ¿Cómo se hace esto? Yo no sé hacer vlogs. Ok, entonces ahí les ve el tour. Primero tenemos aquí, luego luego el comedor. Por suerte pudimos reutilizar la mayoría de nuestros muebles. Usamos la misma mesa, las mismas sillas, las mismas lámparas, pero tuvimos que comprar ese librero que ven ahí porque no podemos montar nada a los muros y no podíamos montar la televisión, entonces necesitábamos algo que poner aquí. Entonces ese es el comedor. Y no hay muchas ventanas en el departamento, por eso decidimos poner el comedor aquí, porque está cerca de la ventana que pueden ver por ahí. Es como una ventana esquinera que da la terraza, que ahorita les enseño. La terraza está un poco soviética, pero... y también está un poco cerca de una calle muy grande. Pero lo bueno es que está enorme. Ah, y la otra cosa horrible es que está enfrente de una construcción que nos pusieron aquí la semana pasada. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Compramos esas mesitas, porque en Fermestrand no teníamos terraza, y a Simen le regalaron de cumpleaños un asador. Paco. Ya, esa es la terraza. Simen, ¿quieres venir a enseñarles tus chiles a las personas? ¿Quieres venir a enseñarles? No. No. YouTube nos permite. No, sí, nos van a desactivar la cuenta si la enseño. No, ok. Esto es lo que me refiero. Miren, Simen cultiva habaneros. Desde antes de que yo lo conociera, Simen cultiva habaneros en Noruega, que es todo un reto, porque es un reto. ¿Hay que cuidarlos mucho? Sí, mucho. Y sí, hay que saber muchas cosas. Cómo hacerlo. Cómo hacerlo. Bien. Los chiles árticos. Los chiles árticos. Son pequeños. Mira. O peligrosos. Pero este es como un Carolina Reaper o algo así. Sí. Este es un... ¿Qué es esto? Es el beso del diablo. Y también tiene una caja que hizo afuera en la terraza. Lo más mexicano que hay. Ajá. Porque cuando lo conocí, le dije que si cultiva tantos chiles, tiene que cultivar serranos. No podemos no cultivar serranos. Sí. Aquí tenemos tres plantas de serrano con mucho. Mucha fruta. Tienen muchísimos chiles. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en la mañana. Estamos... Bueno. Simen está haciendo chiles en vinagre, porque la cosecha este año fue... Muchísima. Muchísima. Paco quiere chile. Simen. Riquísimo. Mira. Paco. ¿Quieres chile? Mira nada más la cantidad de chiles. Cool. Gracias, Simen. De nada. Ok. Entonces, esa fue la terraza, el comedor, y ahora vamos a la sala, que está en el mismo cuarto. Entonces, miren, así es como decidimos distribuir. Entonces, es la sala, que también está como en el mismo cuarto que el comedor que ven ahí. Sala, comedor, y la televisión. Y una chimenea. Sí. Y ese sillón lo compré en Finn, de segunda mano. Nos salió súper barato. Y aquí en Noruega la gente compra cosas de muy buena calidad. Se gastan muchísimo dinero en sus muebles. Y entonces encuentras cosas de segunda mano de súper buena calidad. Y súper baratas. Y bueno, esa es la sala comedor. Y después tenemos aquí un cuartito, que es como el cuarto secundario, que usamos como oficina. Ahí tengo mi stand-up desk. También este cuarto sí tiene una ventana muy grande, eso está chido. Pero tiene un clóset aquí, como en el rincón, que está espantoso. Lo único bueno es que nos ayuda a poner todas las guitarras allá atrás. Y este también es como el cuarto para tocar la guitarra, en el que venimos a aislarnos cuando nos hartamos el uno del otro. Y pueden ver que Simen vino a aislarse ayer, porque estaba harto de mí. A ver una película. Y como en todos los cuartos en esta casa, hay una planta de habaneros. Ya, ese fue el cuarto secundario. Les voy a decir algo. Yo como arquitecto siempre pensé que prefería los espacios abiertos, en donde todos los cuartos son como uno, la cocina abierta. Y la verdad es que ahora que estamos viviendo en este departamento, que tiene como este pasillo y puertas a todos los cuartos, me doy cuenta que es muchísimo más cómodo tener puertas. Si la cocina está hecho un desastre, cierras la puerta y ya, si alguien está en otro cuarto, cierras. En especial en un departamento chico, tener puertas, sí. Prefiero que se vea un poco menos chido, pero tener privacidad en los diferentes cuartos. Ahora, aquí está nuestro calendario. Aquí podemos ver que voy atrasada una semana con mi video. También podemos ver que me tocó limpiar esta semana, por eso esta semana está tan limpio el departamento. No está así normalmente. Y después está la cocina, en donde Simen está friendo chiles. Chiles en asqueveche, ¿no? Escaveche. Escaveche, casi. Es asqueveche. Chiles en es... asqueveche. No. Escaveche. Escaveche. Chiles en escaveche. Ah. O chiles en vinagre. Chiles en vinagre, yo les digo. Sí, esta es la cocina. Entonces, como les dije, tiene una puerta y si estás aquí cocinando algo muy oloroso o hay mucho desastre, nada más cierra esa puerta y se acabó. Tenemos un refrigerador del año del caldo. Y una ventana muy agradable en la que entra el sol de la mañana por aquí. Qué rico. No sabía que hay que trairlos. No, yo tampoco. Oh, huele delicioso. Sigo las mujeres mexicanas en YouTube. Sí, son las instrucciones de... Y lo hacen así. Bajo las instrucciones de Vicky Receta Fácil. Sí, Vicky Receta Fácil. Sí, sí. Ella es chida. Aquí tenemos algunas cosas que usamos del diario. Unas fotos que teníamos en Colmestrande en la cocina, pero aquí no pudimos colgarlas. No nos dejaron colgar cuadros en toda la casa porque no quieren que pongamos ni siquiera clavos en las paredes. Ni modo. Y después tenemos la recámara principal que está enorme para Noruega. Normalmente en Noruega las recámaras son apenas si cabe la cama. Pero encontramos por mucha suerte este departamento que tiene una recámara enorme. Que tiene ahí la cama, que me encanta, un colchón duro. Los colchones tienen que ser duros. Una lámpara que al principio odiaba, pero ahora me gusta mucho. Es de esas que son como de Ikea de la nave de Star Wars. Y ya, están ahí las cosas que tengo que empacar para llevarme a Colmestrande. Por eso está el desastre ahí. Y el escritorio de como diseño escandinavo de los sesentas de Simen. Y mi almohada para poner los pies. Y nuestras fotos que no pudimos colgar. Esta es la recámara. ¡Y un closet grande! Finalmente tenemos un closet grande. También hace una diferencia enorme. Lo único malo de este departamento es que no tiene... Bueno, además de que hay una construcción enorme afuera. No tiene un espacio de entrada muy grande. Y en Escandinavia de veras lo necesitas. Porque el clima siempre está tan mal. Que no tener un espacio donde puedas llegar y quitarte el abrigo mojado. Las botas llenas de nieve y todo eso. Es un problema. Porque acabas ensuciando la casa muchísimo. Pero, ni modo. Lo que lo resolvimos, intentamos hacer con un espacio aquí de entrada. Poniendo ese... Este mueble de TIC. ¿Teca? ¿Teca? Se me está olvidando el español. Tenemos aquí nuestra banderita de cuando fue el Día Nacional de Noruega. Y algunas fotos. Y este es nuestro sistema para ver quién saca a Paco. Cada vez que alguien lo saca a media hora, pone una palomita. Miren quién va ganando. Y ya, el último es el baño. Que... Está chido. Tenemos una lavadora que también seca. Esa ha sido mi inversión más grande desde que llegué a Noruega. Porque odio tener el... El rack secando ropa en la mitad del departamento. Como que en México siempre hay un patio, un lugar donde pueda secar la ropa. Pero aquí no. Y en el invierno no puede secar la ropa afuera. Entonces decidí invertir en una lava secadora. Y ya, el baño es un bañito muy de los noventas. Tiene este adefesio. Que es como para guardar los jabones y los shampoos. Y lo queríamos quitar porque está espantoso. Pero la verdad es que funciona súper bien. Tiene estos como brazos para secar las toallas. Y es súper práctico. Entonces a la mera hora decidimos no quitarlo. Y el lavabo. A ver. Este es del lavabo. Pero aquí los baños son muy viejos todos. Porque remodelar un baño es carísimo. En Holmestrand estábamos pensando remodelar nuestro baño. Porque estaba en muy mal estado. Y más o menos nos costaba 300 mil coronas. Que son como 700, 800 mil pesos. Un baño. Remodelar. Ni siquiera construirlo. Entonces, sí. Los baños en Noruega por lo general tienen muy malos estándares. Porque cuesta una fortuna remodelarlos. Y sí. Eso fue. Ahí quedó. Este fue el apartment tour. Ahí está Simón. Haciendo los chiles todavía. ¿Cómo van los chiles? Bien, creo. Sí. Huele rico. Huele muy rico. Me da nostalgia el olor. Está chido. Y Simen, tengo que darle crédito. Ha investigado. Yo no lo he ayudado para nada. Él ha investigado todo. Él es el que está haciendo la receta. Yo ni siquiera sé cómo hacer chiles en escabeche, la verdad. Pero bueno, ya quedó. Ese fue el video. Nunca he hecho como un vlog así más casual. Espero que les guste. Es todo lo que pudimos hacer por hoy. Les debemos el video de los estereotipos. Todavía está en el bucket list. Pero será para otra semana. Y nada más, si llegaron hasta acá y les guste este video, suscríbanse a Parientes Vagantes. Somos un canal en donde yo y mis dos hermanos que viven alrededor del mundo nos platicamos entre nosotros cómo es nuestra vida en el extranjero. Ya nos vamos a Holmestrand. Pero antes de irnos quería enseñarles el resultado de los chiles en vinagre de Simen. Mmm. Qué delicia. ¿Estás orgulloso? Y antes de irnos nos vamos a servir unas quesadillas. ¿Y qué tal? Cocino bien. Mmm-hmm.